La delincuencia no para en la libertad, esta vez un homil de familia en el sector Alto Miraflores, fue estafada con el cuento del bono de 210 soles, más una canasta familiar por parte de inescrupulosos, que se hicieron pasar como enfermeros y trabajadores municipales. ¿Sí como para qué? Señora me dice, ha salido hace dos semanas el bono de ustedes, sus dos niños. Yo le digo, bueno, ¿de qué? De la folla me hizo el COVID-19. Ah, le digo, no lo sabía, le digo, ¿cómo yo paro trabajando? No lo sabía. Sí me dice, pero ella lo sabe, vaya a recoger hoy día mismo, me dice, porque ya hace una semana que está andando eso. Con engaños, dirigieron a la mujer a la municipalidad, mientras los otros compinches entraron a la vivienda para robar lo poco que tenían guardado. La familia, que se dedicaba al trabajo en el campo, ganaba hasta 50 soles diarios, y por ello, necesita la ayuda para recuperar lo perdido. Está vacunada, todo eso, porque nosotros somos enfermeras, me he dicho así. ¿Cuántas personas eran? Tres. Tres personas. Un hombre y dos mujeres, en un carro negro, con unas polarizadas. Y una señora así, color, este pelo medio rubio, y otra medio blanca. Así de los dos. Y me dice, está como señora, pero le digo, ahorita voy a mi casa, le digo, todo bien. Y el de problema me dice, le esperamos para llevarle. Y entonces le digo, ya pues le digo yo así, he dejado mi leña, he ingresado para acá, le digo, pero mis niños están sucios, no, lo voy a llevar así, yo también de corrupción llego del trabajo. Por otro lado, pidieron ayuda a las autoridades correspondientes para que puedan dar más seguridad en la zona, y sobre todo, que avisen la modalidad de robo para que otras familias no pasen por lo que les sucedió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!